sean todos muy bienvenidos a amo nutrirte hoy te quiero mostrar cómo hago una fermentación con un fermento no convencional aquí tengo dos tandas de arroz una tanda que ya está fermentada que se está más de más acá que está más gordita y está que todavía no fermento si nos ponemos una al lado de la otra nos damos cuenta la diferencia que tiene cada una en color y en tamaño del grano está bien recuerden que yo estoy fermentando en plástico porque estoy de vacaciones y hay un montón de cosas que no tengo acá donde estoy entonces el fermento con lo que hay siempre más vale fermentar que no hacerlo como les estoy mostrando las técnicas que voy a usar para fermentar este arroz no estando en casa cuando uno no está en casa no tiene todas las no tengo mi aparato de ozono no tengo un montón de cosas que necesito para hacer la desinfección y la fermentación de este arroz yo ya tengo una tanda por debajo como les contaba que fermento de este arroz y una parte que no entonces el arroz que está por debajo ya tiene sus bacterias benéficas las bacterias que yo genere en este cultivo y como acá no tengo kéfir y no me merece la pena tampoco tener kéfir por el poco tiempo que voy a estar y además por qué no lo puedo consumir si no voy a gastar en comprar kéfir comercial para esto les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer acá en este frasquito tengo sal del himalaya que yo me traje voy a poner un poquito de sal no es necesario si no lo van a dejar si lo van a dejar durante bastantes días fermentando está perfecto con el agua con sal pero si ustedes lo quieren utilizar más rápidamente lo que yo les aconsejo es además de poner la sal que nos ayuda a crear un medio de cultivo si supongan sé que todo este arroz no hay ninguna parte que esté fermentada yo lo que voy a utilizar es mi masa madre seca es el único fermento que tengo en este momento y se lo voy a tirar ahí adentro para tener unas bacterias probióticas que me ayuden a generar una fermentación esto ya lo hice y funciona perfectamente el arroz que está por debajo fermentado ya tiene sus bacterias probióticas yo no tendría necesidad de volver a hacerlo pero les quería mostrar el proceso que yo hice para fermentar este arroz no estando en casa no estoy aplicando una desinfección la fermentación me va a ayudar con esa desinfección y voy a tener un arroz fermentado que me caiga bien con otro fermento con un fermento que habitualmente no lo utilizaría si estuviera en casa y es el único que tengo disponible en este momento acá sí para no tener que hacer agua de frutas ni gingerbread ni nada que me lleva bastante tiempo voy a utilizar mi masa madre seca que siempre me la llevo conmigo para todos lados y que me ayuda a poder hacer preparaciones fermentadas y desde mi masa madre seca la etapa para protegerlo acá lo voy a tomar con tapa si estuviera en casa taparía con un lienzo si acuérdense que yo esto lo estoy haciendo en plástico porque acá no tengo disponible ningún frasco grande de vidrio todos los frascos que consigo son pequeños y tendría que comprar un bowl que después no me podría llevar a mi casa si entonces lo estoy haciendo en un tupper que yo traje comida en el viaje para para acá y estoy usando lo que tengo pasado aproximadamente unas 24 horas fíjense la actividad que tiene el arroz fíjense qué linda fermentación que logró lo que voy a hacer es con este agua es guardarla para futuras fermentaciones por ejemplo para fermentar mi plátano macho o cualquier otra fermentación que quiere hacer de alguna masa esto me lo guardo en la heladera y lo tengo disponible siempre ya tengo mis bacterias probióticas creadas y listas para fermentar el arroz lo cocino con abundante agua como siempre y después lo conservo en un tupper o en cualquier recipiente en la heladera para hacer bocaditos de acelga como hacemos habitualmente que tienen la receta acá en el canal se les dejo enlazada en la descripción o para hacer este delicioso arroz con pollo que también hicimos para hervirlo simplemente y acompañar cualquier preparación que hagamos con arroz con el líquido que me quedó fermenté los plátanos que tienen estos pancitos y la masa que tienen una textura impresionante todas las bacterias probióticas me ayudaron a hacer estos pancitos por ejemplo o hacer cualquier preparación con este arroz que ya tengo cocido es una forma diferente de fermentar una forma distinta a lo que yo siempre les propongo y que está bueno conocer que también se puede hacer así que nada los invito a suscribirse para no perderse nada en lo que comparto compartan este vídeo y si les queda alguna duda me la dejan en comentarios que con mucho gusto se las voy a responder les agradezco mucho por ver el vídeo y nos vemos en uno próximo acá en amo nutrirte